Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí desde Tierra del Fuego en Argentina, desde el sur del sur, con una invitación pero súper especial para conocer a una protagonista que está dando de qué hablar desde el otro lado del charco, como decimos nosotros. Y me acompañan el día de hoy la referente de la provincia de Tierra del Fuego en Educación Sexual Integral como parte del equipo de políticas socioeducativas del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego. Mi nombre es Alicia Holguín y estoy trabajando para el plan de lecturas, también como referente de esta provincia. Y la hemos invitado a Liona Ivanova, que desde Barcelona, si no me equivoco, en España, nos va a contar un poquito quién es y por qué para nosotros resulta súper interesante poder conversar con ella. Hola. Bienvenidas. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión que mi libro llegue tan lejos. Es bastante sorprendente para mí. Estoy encantada. Y nada, pues yo os cuento un poco quién soy. Yo soy una chica de 40 años que de pequeña me enamoré del cine. Y mi abuelo tenía, bueno, llevaba la programación del cine de mi pueblo y yo me pasaba cada fin de semana en el cine con él. Y desde pequeñita que dije yo quiero hacer cine. Y eso me llevó a estudiar cine. Estudié, fui muy feliz estudiando cine. Fue como la mejor elección que hice en mi vida, ¿no? Porque mucha gente me decía, pero ¿qué haces? Estudiando cine, ¿dónde vas? Esto no vas a tener salidas. Pero bueno, yo dije yo quiero estudiar esto. Luego ya si tengo que trabajar de otra cosa, ya lo haré. No pasa nada. Y estoy al cine. Cuando salí de la universidad empecé a hacer videoclips. Y eso me llevó a que colabore con una banda que se llama Love of Lesbian. Hicimos varios videoclips y junto con el cantante hicimos un cuento. Tenían una canción que se llama Un día en el parque, que tiene una frase que se llama Yo mataré monstruos por ti. Y yo siempre les decía, ya esta frase tiene que salir un cuento. Porque además el cantante me había explicado que venía de algo que le sucedía de pequeño, ¿no? Que imaginaba que bajo sus pies había un mundo al revés, igual que el suyo, pero en versión monstruosa. Y claro, yo era como, es que tienes que hacer el cuento. Y además yo había dibujado unos personajes que eran una niña y una monstrua, que eran como amigas, ¿no? Y juntamos esos universos y creamos un cuento que se llama Yo mataré monstruos por ti, como el verso de la canción. Y que tienen esas protagonistas, Martina y Annie Tram, que es la monstrua que vive debajo. Súper interesante esos nombres. Y que es el mismo nombre al revés. Exactamente. Como un espejo. Es justamente como estas dos dimensiones. Qué lindo. Y habla un poco de los miedos, ¿no? De cómo afrontar los miedos y de darnos cuenta que muchas veces tenemos miedo de cosas porque no las conocemos, ¿no? En el caso de Martina y Annie Tram, Martina tiene miedo a los monstruos y Annie Tram, que es una monstrua, tiene miedo de los humanos. Pero, ¿por qué? Porque no se conocen. Una vez se conocen, se dan cuenta que son iguales, que tienen los mismos gustos, que les gusta hacer lo mismo, que tienen los mismos miedos, que habían tenido miedo por nada, ¿no? Y todo vale eso. Y es un cuento que tanto el cantante de Los Oblesgan como yo no imaginábamos. De hecho, teníamos miedo de que no gustaría ni a niños ni a adultos. Era como, uy, ¿qué pasará con este cuento, no? Y nos encontramos justo lo contrario, que tanto niños como adultos conectaban muchísimo con la historia. Los niños, por los miedos más típicos de eso, de imaginarte un monstruo debajo de la cama, y los adultos lo llevaban más al mundo de las ansiedades, de la angustia, ¿no? De, bueno, los miedos que tenemos los adultos, ¿no? Y ha sido un libro que... Son ideales también, ¿no? Sí, sí, claro. Y ese miedo a lo desconocido, muchas veces miedo a hacer cosas nuevas, ¿no? Y tanto maestras como psicólogas me han comentado que lo utilizan en clase, en terapia, con sus alumnos, con la gente con la que tratan, ¿no? Y es algo que a mí, bueno, me explota la cabeza pensar que algo que nació de un verso de una canción, ¿no? Pues haya acabado siendo eso. Y eso me llevó a empezar a ilustrar. Yo no era ilustradora. Ah, fue a partir de Martina. A partir de este cuento que empecé a ilustrar, pero era algo que yo no me había planteado nunca. Lo hice un poco, mira, por inercia, porque un amigo me propuso hacer un cuento y yo dije, venga. Porque yo hacía dibujitos. Pero eran eso, dibujitos, ¿no? Nunca me había planteado a contar historias. Pero al final me he dado cuenta que al final es lo mismo que hago cuando hago un videoclip o cuando quiero hacer cine, ¿no? Que es contar historias. Y en lugar de contarlo con imágenes, pues lo cuento con dibujos, ¿no? Y con eso pues empecé a hacer cuentos, empecé a hacer libros ilustrados. Y han ido pasado el tiempo. He hecho ya, creo que 17 libros. Que es algo que, dices, no me lo hubiese planteado nunca. Y me encuentro ahí con 17 libros. Y el de sexo surgió por algo muy también... Yo siempre digo que mi carrera está llena de casualidades. Pasó que por mi cumpleaños me regalaron un vibrador. Y yo lo primero que hice fue compartirlo en Instagram, ¿no? Mirad, el mejor regalo que me podían hacer. Yo así de feliz. Y empecé a recibir muchos, muchos, muchos mensajes. Nunca había recibido tantos mensajes. De chicas, mujeres, hombres que me preguntaban si yo... Yo me decían, pero tú te masturbas. O, pero esto lo puedes tener si tienes pareja. O, ¿crees que con esto podría llegar al orgasmo? Porque no he tenido nunca un orgasmo. O sea, unas preguntas que yo pensaba que ya estaban como asolidas, ¿no? Que ya no teníamos esos tabúes, esas dudas, esos miedos, ¿no? Claro, y se da cuenta de la gran desinformación que hay todavía, que el tabú está muy presente. Pero mucho. Que uno piensa que el mundo de los adultos ya tiene esa información y verdaderamente no. Y eso es una cuestión sobre la que seguramente vos tendrás algunas ideas para pensar en claves de políticas, de educación sexual, de sexo, de salud. Claro, es que en el fondo vivimos en un mundo súper sexualizado. O sea, teníamos inputs sobre sexo constantemente. Lo que pasa es que no tenemos información. No la hemos recibido de pequeños. Yo mi libro lo he hecho básicamente exigiendo una educación sexual en las escuelas. Y no a parte de la adolescencia. Yo creo que tiene que ser desde pequeños. O sea, en Dinamarca se da sexualidad a partir de los tres años. Y yo creo que es algo súper importante para prevenir, por ejemplo, temas de abusos. O sea, si a una niña o niño les dices, esta zona solo te la puedes tocar tú o alguien que tú quieras que te lo toque, pues le estás dando unas herramientas para que en el momento, si sucede, pueda identificar que eso no está bien. Sí, esa información tú no se la das. Exactamente. Aquí en Argentina, Chibi, venimos trabajando con educación sexual también desde el nivel inicial, desde los más pequeños. Totalmente, eso te iba a comentar, Liona, que venimos trabajando desde el nivel inicial, pero además con esta concepción de que, y lo leí en una entrevista tuya también, de que la sexualidad no tiene que ver solamente con una cuestión de la salud, sino también tiene que ver con una cuestión de sentimientos, de vínculos, de la acción de los vínculos, de la felicidad, ¿no? Un montón de otras cuestiones que quizás desde otros grupos, desde otros sectores, a veces, con mala intención o no, no lo sabemos, se malinterpreta. Entonces, se pone en cuestionamiento eso de que se les está enseñando a las infancias sobre sexo, y en realidad no es así, ¿no? No, claro, porque yo, por ejemplo, la información que yo recibí de adolescente fue simplemente protección. O sea, me vinieron un día y me enseñaron a poner un preservativo. En plan, cuidado, no te quedes embrazada, cuidado con las enfermedades de transmisión sexual. Ya está. Nadie me habló de placer, ni de afecto, ni de que es algo que puede ser divertido, de que es algo bonito, ¿no? Nadie. Y bueno, explicarme dónde está mi placer, eso todavía menos, ¿no? Creo que sexo te llevó a investigar. La verdad que cuando una amiga me lo trajo desde Barcelona el año pasado, el anteaño pasado, realmente quedé sorprendida. Primero porque es un libro muy accesible para el público en general, para todas las personas, pero que tiene muchísima información. Tiene mucha información clara y rompe con muchos tabúes. Entonces, contanos si estás trabajando en esta línea, en alguna producción destinada a adolescentes, popularmente. De hecho, cuando hice el libro tenía un dilema, porque la verdad yo quería hacer un libro para niños y niñas. O sea, creo que al final es allí donde se tiene que trabajar, porque al final los adultos ya están construidos, ¿no? Pero sí que es verdad que me daba un poco de reparo, porque yo no tengo formación de sexóloga ni de psicóloga. Y entonces era como, ¿cómo yo voy a afrontar eso? Pero sí que es verdad que desde una editorial me han contactado para trabajar junto a una sexóloga y hacer un libro de educación sexual para niños y niñas. Y es un proyecto que me hace mucha, mucha, mucha ilusión, porque creo que es muy importante. Y que si no lo tenemos en las escuelas, pues al menos crear productos que puedan llevar esa información a las casas, ¿no? Porque también muchas veces se dice, no solo en la escuela, en casa, la familia también tiene que educar. Pero es que yo pienso, es que mis padres no han tenido acceso a esa información, no han tenido una educación sexual. Me han explicado lo que han podido y lo que ellos obviamente han aprendido a lo largo de sus vidas, pero tampoco tienen una formación. Te tienes que formar tú mismo, tienes que ir buscando información, ¿no? Como padre y como madre. Leona, leí por ahí que hay una especie de taller, de contacto que vos haces con grupos sobre menstruitas. Bueno, esto fue un encuentro que hicimos virtual que lo creó Menstruita, que es una chica que se dedica, sobre todo en redes, a hablar sobre todo lo que va alrededor del ciclo menstrual, y también a romper tabúes sobre eso, que hay muchos, ¿no? Y juntamente con su hermana, que es Marta Torrón, que es una fisiosexóloga, que a mí me ayudó con el libro, es la que me fue asesorando y corrigiendo, pues crearon un encuentro virtual con, ahora no recuerdo, no sé si éramos 40 mujeres, que cada una desde su punto de vista hablábamos sobre esas cosas que nos hubiese gustado, todo lo que nos hubiesen contado cuando éramos pequeñas, ¿no? Toda esa información que nunca nos llegó y que ojalá alguien nos hubiese contado. Y es un encuentro que todavía está virtualmente y pueden acceder. Y hay muchísima información súper interesante. Una pregunta. Hablando de este material, tanto de material como del libro en el que estamos hablando, pensaba que puede ser, de alguna manera, un material didáctico, pero para las familias, ¿no? Pensaba en las madres. Pero también pensaba en las paternidades, ¿no? En las paternidades que me parece que este contexto nos permite pensarlas como, por ejemplo, masculinidades no hegemónicas. Hombres, varones, más allá de su orientación sexual, que quieren hacerse cargo de esa paternidad, que tomar este rol de aconsejar en lo que es educación sexual, no les produce vergüenza, vamos a decir, o ningún tabú. ¿Vos qué pensás de eso? Mira, la verdad es que sí que es verdad que mi público es mayoritariamente femenino. Pero he tenido como muchos inputs masculinos con los que realmente he alucinado. Me ha gustado mucho. A muchos hombres que me han comentado, ostras, me ha servido muchísimo para entender a mi pareja. Para entender cómo funciona, ¿no? También a ellos tampoco les han contado nada. O sea, lo que han aprendido ellos también es muy deficitario, ¿no? Y eso, a hombres que sobre todo me comentaban que les ayudaba en relación a su pareja, ¿no? Para entenderla. Yo creo que también hay un trabajo a hacer de romper eso con la masculinidad tóxica, ¿no? De que se espera de un hombre, ¿no? Un hombre tiene que ser un macho alfa, que tiene que estar siempre dispuesto. Y eso es algo que también oprime muchísimo a los hombres y que también se tiene que trabajar. Pero creo que queda todavía mucho para que muchos abren los ojos, ¿no? Que hagan un poco el cambio de chip. Y sobre paternidades, la verdad es que no he tenido inputs al respecto. He tenido muchísimos de madres, ¿eh? De decir, se lo dejo en la mesilla a mi hijo para que vaya leyendo y aprendiendo. O madres con hijas, ¿no? También pasa algo muy curioso que cuando una madre se lo pasa a una hija, la hija se avergüenza. O sea, todavía tenemos eso, ¿eh? De que las hijas no quieren hablar de eso con sus madres. Que me parece tan triste. Porque debería ser algo tan bonito de lo que poder hablar, ¿no? Porque al final es el origen de la vida. El sexo es de donde salimos todos. Y es una muestra de amor y de cariño y de respeto. Bueno, al menos tendría que serlo, ¿no? Y creo que, jolín, que eso tendría que estar en la relación madre-hija. Y padre-hija, padre-hijos. Y todavía veo que cuesta muchísimo eso. Que prefieren hablarlo con sus amigos o amigas. O con una desconocida. Porque yo me encuentro que de repente por Instagram me escriben chicas contando cosas que digo, ¿en serio me lo estás contando a mí? Y no tienes a nadie al que le tenga confianza para poder hablar de eso. O sea, es algo que me da... Por un lado estoy encantada de poder ayudar, pero por otro me da mucha tristeza de que no haya esa confianza, ¿no? Todavía o que... Hay mucho, mucho trabajo por hacer en este sentido. Sí. Entonces, no solamente... Empezar de muchos chicos. O sea, cuanto más que es mejor para romper con esas tonterías, ¿no? De por qué nos tiene que dar vergüenza hablar de nuestro cuerpo, de nuestros genitales, incluso mostrarlos, ¿no? Si no hubiese tanto tabú alrededor del cuerpo, no habrían tantos problemas. Claro, y como decías, por ahí a los varones como que también tienen, no solamente los tabúes, sino la falta de información. Porque la mujer necesariamente alguna información recibe o su propio cuerpo le anuncia a través de la primera menstruación que algo pasa. Pero en el hombre hay otros procesos. Entonces, es como más difícil. Vos en una entrevista decías que la educación sexual de los hombres muchas veces tiene que ver con mirar una película porno. Y nada más lejos que eso de la realidad. Claro. Sí, claro. Es que el problema está que no hay información sobre sexualidad en las escuelas, en la familia tampoco. Entonces, los niños cada vez tienen acceso al porno antes, gracias a internet, pues actualmente aquí la media es nueve años. Nueve años ya tienen, o sea, ya ven porno. Claro, si a un niño que todavía no le has contado nada sobre sexualidad, lo primero que ve es porno. ¿Qué construcción sobre sexualidad le estás creando en su cabeza, no? Y que está muy, o sea, yo acepto que puede ser como ficción. O sea, como cuando tú ves una videoacción y dices, bueno, pero es ficción, no es la realidad, ¿no? Pero, claro, si no tienen información de otro tipo, al final eso se convierte como en su Biblia, ¿no? En todo. Que el sexo es eso. Y no solo chicos, chicas también, porque las chicas también ven porno, ¿no? Y, claro, en general el porno tiende a ser violento, tiende a ser posesivo, o sea, de hombre a mujer, ¿no? Al final la mujer es un objeto que complace y ya está. Y el hombre hace con la mujer lo que quiere. Claro, si eso es lo que estamos transmitiendo, que es el sexo, ¿no? Y, por ejemplo, pues que tienes que estar erecto durante toda la relación, que tienes que tener squirts como mujer, ¿no? Bueno, claro, te crean ahí unas presiones, unos objetivos que no son realistas, ¿no? Y, por eso, yo creo que se tenga que eliminar el porno, sino que lo que tenemos que dar es una educación sexual. Claro. Y cuanto antes, mejor. Muchos padres se oponen a la educación en las escuelas porque creen que estás incitando. Dices, pero por favor, si tu hijo va a crear porno antes de que nadie le cuente nada, y va a hacer cosas horribles. O sea, cuanto antes le cuentes lo que es tener respeto a otra persona, ¿no? Que una relación sexual no es una relación de posesión, sino es una relación donde das cariño, donde das amor, donde das placer. No es una relación de violencia, ¿no? Pues creo que cuanto antes esto lo contamos, mejor, ¿no? Acá tenemos una ley de educación sexual integral desde el año 2006 y desde el 2009, es un programa nacional que se implementa en todas las provincias. Qué bien, qué bien. Trabajando con todas las resistencias estas de las que vos hablás, que siguen estando, si bien el programa avanzó muchísimo y hay mucha gente, muchos docentes, muchas docentes, trabajando en este programa, se trabaja con muchas resistencias también. Bien, pensaba recién también en algo que hablábamos con alguien hace un rato, que estuvimos investigando un poco tus trabajos, y hablábamos de esto, ¿no? Cada material tuyo que veíamos, pensábamos, esto no es una mirada aislada, descontextualizada. Hay como una mirada que atraviesa, me parece, la mayoría de tus trabajos. Y te pregunto, ¿vos pensás en la sexualidad como un posicionamiento político? Totalmente, totalmente. Creo que es la clave, de hecho. En el libro, de hecho, cuando me estaba informando, me leí este libro de Naomi Wolf, que se llama Vagina, y que ella habla sobre la conexión entre cerebro y vagina, y entre placer y creatividad, así como poder. O sea, ella dice que el placer te da poder, ¿no? Y para mí, o sea, me fue como revelador, ¿no? Ella habla, por ejemplo, hizo un estudio y se dio cuenta de que la mayoría de escritoras, políticas, artistas, sus momentos de máxima creatividad, fueron esos momentos en los que tenía relaciones sexuales muy potentes o eran despertares sexuales en los que descubrían su placer, ¿no? Y se daba cuenta de que el placer nos daba a seguridad, asertividad, creatividad, ¿no? Y en el fondo, poder, nos hacen poderosas. El hecho de que nos hayan reprimido a lo largo de los siglos y que hayan utilizado la sexualidad para hacerlo, porque al final, reprimiéndonos el placer, reprimiéndonos el querer tener sexo simplemente por tener sexo, no para procrear, no para ser una máquina de bebés, no para estar en casa cuidando al marido y a los hijos, eso nos ha reprimido, no nos ha dejado evolucionar, ser creativas, ser poderosas en el ámbito social, ¿no? Nos ha apartado a un ámbito totalmente doméstico. Las mujeres éramos simplemente, pues eso, una herramienta más para que el hombre pudiera avanzar, ¿no? En su carrera, en su vida profesional. Y nosotras éramos, pues, máquinas de bebés. Y el hecho de redescubrir ese placer, ¿no? De dónde está, es que es muy importante cómo nos han totalmente ocultado el clítoris, ¿no? O sea, que a lo largo de la historia no se haya sabido realmente cómo era el clítoris. O sea, el único órgano que como objetivo es el placer, el único órgano en el cuerpo humano que como objetivo es el placer, y que no se haya realmente analizado hasta hace nada, en 1978. Nada, nada. Yo le vi en tu libro, eso me hizo la cabeza así. Claro, pero es obvio, porque tenían la... O sea, el sexo era una herramienta de represión. Cuando la mujer está ahí, que se abre de piernas y, venga, penetración, ta, 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 tenemos un bebé y ella no tiene placer, pues, evidentemente, tampoco buscará ese placer. Y es que es una herramienta que ha mantenido a la mujer ahí, apartada de su propio placer, pero también de su propio poder, ¿no? De decir, eh, puedo tener esto donde quiera, lo puedo tener yo sola, no necesito un hombre, no dependo de nadie, ¿no? Y puedo hacer mi vida. Por eso creo que la sexualidad es eso, es política también. Y creo que es fundamental. O sea, es una parte, pero súper importante dentro del feminismo, ¿no? Reivindicar nuestro propio placer, nuestro propio poder, ¿no? De decir, yo lo tengo cuando quiero y como quiero, y yo solita, no necesito a nadie. Un trabajito dormida que queda como en muchos espacios, ¿no? Digo, desde tu lugar, que sos un artista multidisciplinar, diría yo, desde nuestro lugar como educadoras, como trabajadoras, profesionales. Hay un montón de espacios donde estamos de a poquito dando como pequeños pasitos. Sí. Lo que es bastante también sorprendente es la fuerza de las redes. O sea, para mí las redes sociales han sido fundamentales. Porque como no hemos tenido esa información en ningún sitio, o sea, por ejemplo, el clítoris no aparece en un libro de texto hasta 2017. Claro, yo me enteré cómo era realmente en una cuenta de Instagram. Dices, ¿cómo puede ser eso? Es que me... ¿Cómo puede ser? Es indignante. Es indignante. Bueno, lo voy a enseñar porque lo tengo aquí. ¡Ah! El clítoris a tamaño real. Claro, toda la vida pensando que era esa bolita, ¿no? Que teníamos ahí fuera. Y realmente es esto. Que va por dentro y que aquí tienes el orificio de la vagina, ¿no? Y que bueno, que cuando tienes penetración, pues puedes sentir placer por el roce este, ¿no? Pero que realmente no es la vagina, sino que es el clítoris el que transmite a través de sus nervios esa sensación de placer. Y esto yo me enteré en Instagram. O sea, realmente la sexualidad femenina es muy underground. O sea, no está, no está. Ahora, ahora empieza, ¿no? Claro. Se empieza a hablar de una manera más mainstream. Pero, ostras, que no te enteres hasta hace dos años de esto. Me parece... Increíble. Indignante. Increíble. Indignante. Y tuvo que venir una cirujana a hacer el análisis de un clítoris porque médicos hombres no han hecho en la vida. Nunca se habían interesado por conocer la fisonomía ni cómo era realmente. No, siempre era el referente del cuerpo humano masculino. El falo y nada más. Blanco. Claro. Sí. Sí, es como muy... parece inocente, pero realmente es una cuestión de una política muy represora, muy represora. Y como vos decís, desde centenares de años hacia atrás. Siglos. Me parece que encontraste siglos. Encontraste en el Instagram, no solamente por haber encontrado cómo era el clítoris, sino el espacio ideal para comunicar a través de tus dibujos. Yo te descubrí así, te descubrí en Instagram y de casualidad. Y realmente me parece que es como el entorno en el que vos te mueves con mayor facilidad, libertad y que permite, justamente, mostrar sin ningún prurito, sin tabúes, todo esto que vos podés comunicar a través de una imagen. Pero, cuidado, que en Instagram también hay censura. A mí me censuraron dibujos simplemente por mostrar pezones, que ya veis cómo son los pezones, son puntitos. O sea, cuidado también con Instagram, porque yo cada día tengo miedo de que me van a cerrar la cuenta. Porque, claro, yo estoy mostrando escenas muy explícitas. Claro. Pero, de momento, solo me censuraron un dibujo simplemente por los pezones. Es que me parece... bueno, de hecho, una cuenta también española que se llama Teta y Teta, que hacen un trabajo muy interesante sobre eso, sobre los pezones. Sobre el poder mostrar, por ejemplo, mujeres amamantando y por qué se censuran pechos de mujer en Instagram. Cuando se representan desde un punto de vista natural y, en cambio, puedes ver muchas cuentas pornográficas en Instagram donde hay pezones. Y esos no se censuran, porque el punto de vista es masculino, ¿no? Es el punto de vista que quieren ver los hombres. Pero cuando lo mostras de una manera natural, pues es una mujer amamantando. O, por ejemplo, Teta y Teta hacen muchas publicaciones sobre mujeres por el cáncer de mama. Pues han tenido que... Y eso lo visualizan, ¿no? Y lo normalizan. Eso lo censuran. Y dices, cuidado también. O sea, sí que es verdad que yo... A ver, a las redes... Yo, desde 2004, que empecé en Fotolog, luego fui a MySpace, luego fue Facebook y ahora Instagram, ¿no? Siempre ha sido como mi escaparate para mostrar todo lo que iba haciendo, tanto a nivel de videoclips como a nivel de ilustración. Ahí iba mostrando todo. Y sí que es verdad que con las viñetas sobre sexualidad, pues he creado como una especie de vínculo con mis seguidoras. Muy especial, ¿no? De repente encontrar un sitio donde poder hablar de eso y no sentirte rara. Que es lo que sucedía un poco al principio. Yo ponía viñetas y yo pensaba, me van a decir que solo me ha pasado a mí. Yo tenía ese miedo, ¿no? De que me dijeran exagerada. Y de repente ver, yo qué sé, 200 mensajes de mujeres diciéndome, a mí también me ha pasado. A mí me ha pasado esto igual. Qué bien que lo digas, por fin. Alguien que lo dice, ¿no? Y de repente crear eso, un espacio donde te puedes liberar y mostrarte tal y como eres y ver que eso, que no eres la única, ¿no? Que todas hemos, de alguna manera, sufrido de lo mismo. A mí, personalmente, estoy súper contenta de poder haber creado esto, ¿no? Que a veces Instagram puede ser algo como muy superficial, de mostrar una vida muy feliz, una vida muy aspirativa, aspiracional. Y de repente poder decir, pues no, mira, no todo es bonito, no todo sale bien. Es muy liberador, ¿no? Y no solo ni cuenta, sino que hay muchísimas que yo también sigo que dices, por fin, por fin, alguien que dice esto. ¡Qué bien! Y lo sentirte rara, ¿no? A mí me gustaría... Que es algo que también pasa con... Yo me he dado cuenta, perdón, con las amigas, ¿no? Que yo siempre había hablado de sexualidad con las amigas, pero a un nivel muy superficial. Nunca había hablado de cosas más profundas, por ejemplo, de, pues, ostras, yo con la penetración, pues, no siento mucho placer si no hay estimulación del clítoris. O, pues, mira, yo hago bajismo, ¿sabes? Hablar de estas cosas, yo no lo he hablado. Y de repente, ahora estoy empezando a hacerlo, ¿no? Porque creo que es fundamental que nos intercambiemos información, porque muchas veces, claro, tú dices, ostras, ¿me pasa esto? Y no sé lo que es, porque también vas al ginecólogo y no te dan mucha información. O sea, es bastante lamentable. A mí, a nivel, por ejemplo, de la menstruación, pues, siempre me ha dolido mucho. Y hasta hace poco no me diagnosticaron que tenía endometriosis. Y no me lo diagnosticó un ginecólogo, sino que lo hizo un traumatólogo. O sea, es bastante... O sea, la falta de información también a nivel médico es bastante indignante, ¿no? Y el tema del vaginismo es un tema bastante preocupante, porque muchas veces cuando tú vas al ginecólogo con eso, te derivan directamente a un psicólogo, ¿no? Porque se asocia a traumas. Pero muchas veces también puede ser algo muscular. O sea, la vagina tiene músculos. Y así como el cuello se te contractura, pues la vagina también se puede contracturar. Y a veces, con ejercicios, con masajes, esa contractura se libera y dejas de hacer vaginismo. Y hay muchísimas mujeres que han estado años y años yendo a terapia cuando es algo muscular. O sea, claro, que esa información tampoco nos llegue es muy preocupante. Y por eso creo que es algo de lo que se tiene que ir hablando, ¿no? Para que de repente, si una chica lo escucha o lo lee, diga, ostras, ¿esto qué me pasa a mí? Pues quizás es esto, ¿no? Claro, es fascinante la perspectiva. Nosotros en las escuelas, por ejemplo, tratamos de que los perfiles que van a desarrollar programas o que van a enseñar sobre educación sexual no tengan únicamente la formación en medicina. Porque la perspectiva biologicista prima por todo lo otro que carece, ¿no? Lo que es la educación sexual integral. Por eso lo de integral, ¿no? Que es muy importante, que no se trata solamente de lo orgánico, de lo tecnológico. Claro, claro. Así que, bueno, es una cuestión que me parece que también en la formación de las nuevas generaciones de medicina es algo a lo que hay que atender y apuntar, ¿no? Una formación integral y que por ahí tiene que ver con esos médicos más tradicionales de pueblo que miraban de manera más integral a la persona y no que se especializaban en una cosa y tal vez reclarar algo de lo viejo para ir más adelante, ¿no? Leona, yo te voy a hacer la pregunta que te quise hacer al principio y la verdad es que tu nombre es un nombre bastante particular. Leona Ivanova. ¿Y qué significa? ¿Y por qué te llamas así? Es una historia un poco larga, pero la voy a contar. Claro, yo realmente me llamo Marta Puch. Que aquí en Barcelona es un nombre muy corriente. Hay muchas Martas y hay muchas Martas Puch. A mí me pasó una cosa que justo cuando terminé de estudiar cine me propusieron ir a Sicilia a hacer las proyaciones para una obra de teatro. Y yo, como siempre, dije, sí. No lo había hecho nunca, pero me apunté y me fui para Sicilia. Y una vez llegué ahí, lo que me encontré es que todos los actores eran hombres. ¿Y qué pasa? No pasa nada, ¿no? Pero eran italianos. Y ya se sabe que los hombres italianos son unos seductores, ¿no? Y yo dije, Marta, no va a pasar. O sea, no te dejes camelar. Esto no va a pasar. Además, yo tenía pareja en ese momento y era como, no, yo profesional aquí. Pero bueno, había uno de ellos que realmente estuvo los 11 días que yo estuve ahí muy atento. Me llevaba a sitios a ver cosas. Me decía, tienes que probar este arancini que es muy bueno. Tienes esta pizza, esta pasta. Era muy atento, muy majo. Muy seductor también porque era muy guapo. Y además tenía una voz que a mí me recordaba a Robert De Niro. Y era como, me volvía loca. Pero bueno, yo ahí aguantando. Y al final, el último día que terminábamos de trabajar, celebramos y subimos a un bar a bailar, no sé. Y ya al final, no sé, claro, la felicidad, la alegría. Había ahí una química sexual que ya no se podía aguantar, ¿no? Y yo dije, bueno, mira, le voy a dar un beso. Y yo iba ahí y me dijeron, no, 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 que tengo novia. Y yo, me quedé muy sorprendida porque no lo había. O sea, los mensajes que me había dado no iban ahí, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, mira, cuando ni tú tengas novio ni yo tenga novia, nos encontraremos a medio camino de los dos. Y como él era de Roma y yo de Barcelona, a medio camino quedaba León. Y me dijo, nos encontraréis en León. Y yo, vale, muy bien. Me volví para Barcelona y justo en ese momento me creé una cuenta en Fotolog, que era una especie de Instagram de hace 15 años. Y no sabía qué nombre poner. Decía, ostras, Marta, es que es eso, Marta, muchas, ¿no? Y de repente pensé, ostras, pues mira, de León, Leona. Y yo además con la esperanza pensé, algún día, si él entra en internet y busca León, a lo mejor le salgo yo. O sea, yo iba con esas expectativas. Y me creé un Fotolog que se llamaba Leona. Y pasaron los años y los videoclips que iba haciendo, pues los firmaba como Leona, porque ya era como mi nombre artístico. Y más tarde, pues me creé Facebook y claro, ahí tenía que poner un apellido. Y yo puse Leona a Leona. Mira, lo primero que me vino a la cabeza. Con una A adelante. Pero al cabo de un tiempo, Facebook me dijo, ese apellido no es real. Y yo, vale, el nombre tampoco, pero bueno. Y dije, pues mira, como Leona me parecía un nombre ruso, porque realmente a Leona es un nombre ruso. Dije, pues el primer apellido que me vino a la cabeza fue Ivanova. Y dije, pues Ivanova. Y ahí se me quedó, Leona Ivanova. Y ahora muchas veces me dicen, pero tú eres rusa. Y yo, no, soy catalana, soy muy catalana. Pero lo más curioso es que hace poco me di cuenta que en el libro de Crimen y Castigo hay un personaje que se llama Leona Ivanova. Y me quedé, dije, no, puede ser, qué fuerte. O sea, existe un personaje que se llama así. Y bueno, y referente a la historia con el italiano, pues si tenéis la duda de si alguna vez fui a Leona y lo encontré o tal, no. No lo he vuelto a ver, no, 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 no. Pero lo más bonito fue que el libro de antes que os contaban Yo mataré monstruos por ti, me lo publicaron en italiano. Y yo, justo cuando estuve el libro, fui de vacaciones a Roma. Y eso que pensé, ostras, me gustaría mucho darle el libro, porque que vea que lo que él dijo un día, lo de encontrarnos el guión, pues al final ha acabado siendo mi nombre artístico y que ahora hay un libro, ¿no?, con Leona. Y lo busqué en Facebook y lo encontré y lo escribí. Pero no me contestó. Yo fui a Roma, muy bien, volví. Y cuando ya había vuelto al cabo de un tiempo, le respondió a ver un mensaje de Facebook. Me dijo, ostras, es que nunca he entrado en Facebook, no había visto el mensaje. Qué ilusión. Le conté toda la historia, ¿no?, de Leona. Y me dijo, mira, justo acabo de tener un hijo y me encantaría tener el libro. Y le mandé el libro y a cabo de un tiempo me escribió diciendo que les había encantado y que muchísimas gracias. Y me parece muy bonito que una historia que parece que tiene que acabar como de una manera romántica, creo que al final acaba de una manera todavía más bonita, ¿no? Que ahora, mira, si él tenga este libro, que está firmado por una tal Leona, que viene... Porque el padre me dijo de... ¡Mir más! Bueno, pero eso también debe ser romanticismo, digo. No tiene por qué ser con esta idea de amor romántico. Fueron felices para toda la vida. Y no tan por ahí de esta construcción de vínculos sanos, porque de repente ustedes no siguieron en una relación, pero... Qué va, sí, claro, 15 años más tarde... ¿Qué voy a estar enamorada yo de ese hombre, no? Pero me parece muy bonito eso, ¿no? Que ahora su hijo tenga ese libro. Realmente. Bueno, Leona, si... Ya como para ir cerrando este momento, la verdad yo me quedaría todo el día conversando con vos porque fluye naturalmente todo. Pero también leímos por ahí que hay un libro que se llama Primeros besos. Sí, sí, sí. ¿Cómo se trata esto? Bueno, pues mira, este es el primer libro que escribí yo. Después de este de los monstruos, una editora me propuso hacer un libro y yo había ido recopilando las historias de mis primeros besos porque tenía mucho miedo a olvidarme, ¿no? Porque de hecho muchas veces dices, ostras, ¿a cuánta gente he besado? Pues ya, a lo mejor pierdes la cuenta, ¿no? Y yo los iba escribiendo y los convertía en cuentos. Y hice un libro ilustrando esos primeros besos, ¿no? El primer beso con cada persona con la que había estado. Y el libro eran unos 25. Y también a la vez servía como para ver un poco la evolución emocional, ¿no? Porque empezaba desde los cinco años que había dado mi primer beso a una niña como para practicar, ¿no? Eso que haces con las amigas. Es decir, a ver, ¿qué es esto, no? Pues desde ese primer beso con una amiga hasta mi último beso con mi pareja, ¿no? Y también ves distintas relaciones en la historia. Pues relaciones como muy pasionales, relaciones prohibidas, relaciones tóxicas. Y al final, pues el último beso es como una relación donde aprendo a amar de una manera tranquila, una manera natural, positiva, no de sufrir, ¿no? Que también nos han instaurado aquí que el amor romántico tienes que sufrir de amor, te tienen que hacer pasar mal. Yo de adolescente recuerdo enamorarme siendo el malote, ¿no? Del malo de la clase. No me podía enamorar del chico que me hacía gracias o que me lo hacía pasar bien. No, no, tenía que ser el chungo. Y en el libro ves un poco esa evolución, ¿no? Es decir, paso ya de pasarlo mal. Vamos a disfrutar y a tener un amor tranquilo, ¿no? De estar bien, segura y de disfrutar, ¿no? Y de eso va el libro. Bueno, la verdad es que me resultó una entrevista maravillosa. Sí, seguramente compartís conmigo que fue un placer tenerla. Igualmente. Nos encantaría y acá ya tiramos de la soga para achicar el puente. En algún otro momento volver a establecer contacto. Pensábamos tal vez en algún espacio con adolescentes que te puedan hacer preguntas directas. Bueno, lo vamos a ir ideando con Chibi, pensando. Me gustaría mucho, mucho, porque además me interesa muchísimo todo el mundo adolescencia. Y creo que están muy abandonados y que necesitan mucho de eso, de poder hablar y de poder hablar con naturaleza, ¿no? De eso, o sea, que yo encantadísimo. Muchas gracias. Y desde aquí, desde el sur del sur, entonces, en Argentina, desde Tierra del Fuego, Río Grande, el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego te agradece muchísimo este espacio y tu gentileza, la soltura y tanta información. Y la verdad es que cuando estás contando cada una de tus obras se nota también todo lo emocional, el amor y la pasión que le pusiste acá de detalle. Tus monstruitos son bellísimos, porque los he visto de peluche también y en agendas y demás, y eso es una producción maravillosa. Sí, eso es muy lindo. Para que nos amigamos con cada monstruito que tenemos, ¿no? Sí, sí. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Todo muy a gusto. Igualmente. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.